Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce y... Ya me cambié, me quité el t-shirt porque en verdad hace bastante calor Hoy nos vamos en una aventura a un lugar mágico en mi hermoso país Llamado Pedasí En donde por supuesto no va a hacer falta mi vestido de baño Nos acabamos de perder, amigos ¿Pero y entonces el hotel Santa Catalina? ¿Ya vieron? ¿Vieron que también me perdí? Pero también hay sorpresas Y muchas Yo la amo Esto es lo que pasa cuando ellas se quieren montar a grabar ahí arriba Ah, esto no sé si llamarlo película o serie Porque también tenemos un poquito de peligro No sé si tienes miedo ahora Date la vuelta Date la vuelta No sé Da la vuelta, agáchate y pongo pies ahí ¿Así? ¿Aquí sí? Pon la pierna abajo Antes de hablar solamente de peligro Quiero que sepan que Como iba a la playa También llevé mi protección Battery ¿Qué estás haciendo? Mis gotas Me estoy juntando mis gotas de Lovely porque yo llevé esas gotas como protección para eliminar el frizz de mi cabello y evitar de una vez por todas las horquetillas Cada vez que voy a la playa la utilizo como filtro solar para proteger mi cabello de los rayos del sol ¿Y la otra para qué era? Esta Esta es con extracto de argán para que Gise neutralice su resequedad Y también llevo este tratamiento intensivo Porque obvio después de salir de la playa voy a querer lavar mi cabello con algo rico en nutrientes Como este tratamiento de aloe vera y pantenol Bueno ya ya dejé la preguntadera que la gente quiere ver el video Amigos estamos en el embarcadero Esta es como que la playa en donde la gente viene a tomar su lancha para ir hacia Isla Iguana Para ir a ver las ballenas, para ir a un montón de lugares aquí en Pedacic Así que la vamos a pasar ¿Cómo la vamos a pasar? Demasiado bien Yeah Yo quería hacer mi toma de Titanic en la parte de adelante ¡Muy bien! ¡Puedo verlo en la parte de adelante! ¡Puedo verlo en la parte de God! ¡Puedo verlo en la parte de Brasada ¡Puedo verlo en la parte de atrás! ¡Puedo verlo en la parte de adelante! ¡Yo000! Y ya se va, se va nuestra lancha ¡Vamos por fin! ¡Estás esperado! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! No viene, ahí está, ahí tenemos un amigo Uy, se escondió Se escondió, pero por ahí está En búsqueda de las ballenas, aquí estamos todos La mamá se llama ballena jorba El bebé se llama ballenato Son ballenas muy tranquilas Acá tratamos de no acercarnos tanto Para no estresarlas Que ellas vayan en su curso natural Las lanchan 200 metros, 250 metros atrás Y evitar que las ballenas de pronto se sientan estresadas Como invadirlas y que no salgan La idea es no invadir su espacio natural Acabamos de ver una mamá Se acaba de esconder por ahí Pero creo que va a aparecer nuevamente Tal vez tengamos suerte y podamos ver una más ¡Mírala! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mírenla! ¡Qué grande es la ballena! ¡Mírala allá! Acaba de salir ¿A la madre? ¡Ahí salió la mamá! ¡Ahí ves! ¿Ves la magnitud de la mamá con el bebé? ¡Qué grande! ¡Wow! ¡Nos podemos estar muy tranquilos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Homero está tranquilo Ya le está hablando de su corazón Ya saben cómo es el hijo Y bueno, me atreviamos ¡Au! ¡No te dejes! ¡Vamos! ¡Saluda! ¡Ai! Hasta aquí el videoblog de hoy Mis amores, yo trepada En este bus va a seguir recorriendo Pedacil Espero que lo hayan disfrutado un montón Y que se animen a venir a Pedacil a conocer Los debo a todos con un beso No me quiero que me comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios ¿Qué les pareció el tour en Pedacil? Y si son nuevos y no se han suscrito al canal Suscríbanse porque es la única manera en que YouTube nos va a avisar Si subí un nuevo video Y ahora sí, aquí todos mis redes sociales y redes sociales de Keezer ¡Nos amo demasiado! ¡Chao! Esto es lo que pasa cuando ellas se quieren montar a grabar ahí arriba ¿Tienes miedo ahora? Date la vuelta Date la vuelta No sé, te lo juro que... Date la vuelta, agáchate y pon un pie ahí ¿Así? ¿Aquí sí? Little did Darede'... De veras me sugero pas так ¿no? Tienes amor Si salió show